dímelo 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 cómo están corillo gracias a cada uno de ustedes por pertenecer al canal que también es de ustedes hoy les vengo a hablar de ángel thomas cortés maldonados antes conocido como thomas power ranger de residencial manuela a pérez el mapa que a los 12 años le quitó la vida a una persona espero que se lo disfruten muchos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden velas blancas y descansan en paz siempre en el barrio hablamos de ustedes para nunca olvidar qué pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar qué pasa el bandido se nace y siempre vivo hay que jugar qué pasa el bandido a la edad de nueve años con su mamá maestra su padre alcohólico no había cariño en el hogar no había atención él llegaba a su casa y su padre lo maltrataba al igual que a su hermana entonces aquel pequeño niño quería escaparse de su casa tratar de ser hombre siendo un niño se tiró para las calles tuvo que bregar con cosas malas dormir en las escaleras del caserío tuvo que prostituirse para buscar un techo o que le lavaran su ropa en un momento se hundió en una vida de cosas malas empezó a levantar un punto y a la edad de 12 años ya le había quitado la vida a una persona ya tenía carros prenda motoras en un momento de su vida ya controlaba un punto en el caserío a los 14 años se formó una guerra en manuela pérez donde se perdieron muchas vidas otros están presos dice que en ese combo uno están pagando 200 años de cárcel otros 400 años el menos que tiene años de sentencia es él y tiene 99 años dice que honestamente el narcotráfico no vale la pena le dice a la juventud que él lo tuvo todo mujeres propiedades dinero pero eso no valió la pena lleva como 25 años preso y su esposa todavía lo está esperando dentro de la cárcel su vida tuvo en peligro porque se encontró sus enemigos él dice que dios tiene un propósito con su vida que cuando llegó a la corte y la jueza empieza a leer todas las acusaciones molesta él tenía 18 años y era la quinta vez que caía preso los casos que lo acusaron eran casos notorios en puerto rico que salieron hasta en la prensa la jueza le dice ven acá niño lo llamaba así por lo flaco que era le enseñó un papel donde decía 865 años la jueza le dice esto es lo que tengo para ti toma en su mente dice nunca más podré compartir con mi hijo porque ese mismo día que lo estaban sentenciando nació su hijo eso fue lo único que pensó él recuerda que cuando llegó a la cárcel federal porque ya estaba en la cárcel por narcotráfico él llegó a la capilla de la cárcel puso una silla en el medio de aquella capilla mira al cielo y dice dios si me dieras una oportunidad de tantos atentados muchas veces lo corrieron a tiro y nunca le había pedido una oportunidad a dios pero aquel día en la capilla si lo hizo al otro día lo llaman para la corte y no tenía cita para ir a la corte lo llevaron donde la misma jueza la jueza le dices quieres 99 años y él dijo en su mente son mejores que 865 dice que al llegar a la cárcel ha podido conocer la verdad ha podido ser libre recuerda que cuando llegó a la cárcel llegó bien rebelde peleándose con los guardias tirándole con las bandejas hablándole malo llegó rebelde porque tenía 99 años de sentencia y llegó un adicto y le dice jovencito ven acá tú te crees que con 99 años no vas a salir de la prisión tomás le responde con esta sentencia no sale nadie el adicto le dice mentira ponga a hacerse las cosas bien póngase a estudiar toma no entendía que dios estaba usando aquel adicto entonces comenzó a trabajar a estudiar para tratar de hacer las cosas bien y poder bonificar recordando que cuando lo agarraron había nacido su hijo y aunque estando preso seguía mandando en el caserío seguía cobrando renta de sus puntos 6 mil dólares semenales acostado en la cama de aquella celda llamaba para la calle a cerrar puntos en los caseríos recuerda que su esposa dice basta ya estoy cansada y se va a la iglesia y llegando a la iglesia y llegando a la iglesia el predicador le dice tú ven acá tú si tú misma tú no me conoces y tu esposo tampoco y él está preso métanse en con dios y dios los llevará lejos y sacará a tu esposo de la cárcel entonces cuando llega la noche ella llama a tomás agitada diciendo conviértete conviértete que dios te va a sacar él le dice no espérate yo no puedo todavía dios no me ha tocado después de eso él está en la celda del monstruo verde fumando de la buena y llega una sierva que iba celda por celda a predicar la palabra del señor la señora empieza a hablar en lengua y él se pega al portón cuando la señora le dice dios tiene un propósito contigo después se sienta en el cubo en la misma celda y suena el teléfono y era un amigo del caserío diciéndole que dios también tiene un propósito con él hubo un problema en el monstruo verde y él era el segundo de pueblo los mezclaron a todos los presos los nietas los 27 y los 25 y la cárcel estaba con una abríbola cargada lo envían para la celda 2022 en el segundo piso y en aquella celda escucha una voz que le dice te llamo como mi pastor y te saco de la cárcel él dice wow ahora me estoy volviendo loco estoy escuchando voces al otro día sale de la celda entrega el celular hace una carta y renuncia a la asociación nieta y comienza a predicar en la cárcel y ahí comienza a salvar vidas en la prisión ahora dice que lleva una vida distinta no se olviden y sigan enviando fotos con una pequeña historia al correo electrónico lo puedes buscar en la descripción del vídeo esto es leyendas guerreros bandido tv si te gustó el contenido dale me gusta no te vas sin suscribirte bendiciones para todos amor y paz de la cárcel Gracias.